Yo hago un llamado al directorio nacional y hago un llamado a los dirigentes de todos los niveles que se alinearon con la propuesta del gobierno a que ahora se alineen con el profesorado de base, que es lo que corresponde. Es lo que corresponde y es lo que debe ser. Y el gobierno tiene que darse cuenta, tiene que leer bien lo que ha sido el resultado en esta consulta al profesorado de base. Hay descontento, hay desconfianza también con el gobierno, hay que decirlo, porque se hicieron promesas que no se han cumplido. El presidente Boris comprometió a dar una reparación para la deuda histórica a todos los profesores y profesoras cuando era candidato. Nunca dijo que era solo el 25%. El presidente Boris dijo que tenía claridad respecto a que había una injusticia con nuestras colegas educadoras diferenciales y de párvulos. El presidente Boris dijo que iba a fortalecer la educación pública. El presidente Boris dijo que le preocupaba el tema de la convivencia y la violencia. Bueno, todos esos problemas no han tenido soluciones. Ninguno de esos problemas ha tenido soluciones. El presidente Boris también en su tiempo dijo que era necesario revisar la jornada escolar completa. Bueno, todas esas promesas a cumplirlas, pues. Si lo que está en el petitorio son simplemente las exigencias de que se cumpla lo que se prometió y el profesorado tiene toda la razón en estar molesto con que esto no se haya cumplido y los dirigentes tenemos que hacernos eco de ese malestar del profesorado y no alinearnos con un gobierno de turno como se pretendió esta vez. Así es que, colegas, a fortalecer la unidad porque lo que viene va a ser mucho trabajo y mucha exigencia y van a haber muchas presiones. El profesorado ha decidido ir a una movilización. Nosotros tenemos que ponernos al frente de esa movilización, ciertamente, porque es lo que el profesorado exigió. Y yo le pido al directorio nacional que ayude a fortalecer esta unidad del gremio, ayude a resaltar y a profundizar la autonomía del gremio y, sobre todo, respeto a las bases del profesorado, que es lo que vamos a seguir defendiendo con dientes y muelas. Un abrazo, colegas. Nos vamos a encontrar la próxima semana en las calles. Un abrazo.